¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Saludos de Panzer y bienvenidos a este nuevo gameplay! Bueno, pues primero que nada quería comentaros que esta semana no estoy subiendo así tantos vídeos porque la verdad estoy teniendo una temporada de mucho trabajo, llego muy cansado a casa, muy tarde y la verdad no llego con ganas de absolutamente nada, casi casi que ni de jugar. Así que bueno, este es un poco el motivo, espero ya la semana que viene estar ya más tranquilito de trabajo, con más ganas y bueno, ya subir vídeos con más regularidad. Bueno, como sabéis, últimamente he puesto el servidor con el tipo de juego francotirador, gun game, rebota rebota, etc. Y bueno, el otro día pues en el servidor hicimos un evento, nos reunimos allí unos cuantos y bueno, tengo unos cuantos vídeos preparados para subir, ¿no? Pero bueno, pensé, ¿y cómo lo subo? Como antes, un ratito cada uno, pero yo creo que al final esto pues al final no se ve mucho cada uno y no sé si sirve demasiado, pero bueno, ya me lo comentaréis vosotros también. Entonces, por lo menos en este tipo de juego que son igual las partiditas así más cortas, lo que voy a hacer es, el que gane la partida, pues subiré su partida, o sea, en su vista todo el rato. Así que, ya sabéis, chavalotes, esforzaros a ganar la partida y si es así, pues subiré vuestra partida directamente. Pero como digo, yo creo que en este tipo de juegos, o sea, algún game, francotirador, una bala en la recámara y tal. En las partidas ya normales de dominio y tal y eso, pues no, procuraré que salgamos todos y que sea ameno de ver y en fin. Pero bueno, yo que sé, si os ocurre alguna u otra forma a vosotros de cómo pueden ser las partiditas, pues oye, no tenéis más que comentarlo y las sugerencias bienvenidas sean. Bueno, y bueno, también lo que me gustaría que opinéis es de qué forma queréis que esté el servidor. Me refiero a los tipos de juegos, si os parece bien estos tipos de juego o ir variando cada semana, por ejemplo, una semana mantenerlo así, a la siguiente poner tipo de dominio, demolición, en fin. Quiero también eso, que me dejéis alguna sugerencia de qué es lo que más os gusta para que, bueno, al final estemos contentos todos. A mí, la verdad, me da igual, yo el caso es jugar, divertirme, como sabéis que soy un paquete y me llenáis de plomo en cada partida, pues no me importa. Así que bueno, mejor decidirlo entre todos y así estamos todos contentos. Bueno, y hablando un poquito del gameplay, comentaros que esta es una partida en el mapa Summit en el modo francotirador, que bueno, para el que no lo sepa, es una partida que te va cambiando de arma, pues cada cierto tiempo, no sé si cada minuto o una cosa así. Te va dando unas armas aleatorias, no cada vez que matas como en el Goon Game, sino que cada, ya te digo que creo que es cada minuto, pues nada, va cambiando el arma y sin más, el que más mate es el que gana. Bueno, y en este caso, quien nos gana la partida es ZONE con 3S 3-3-3, así que nada, enhorabuena y la partida esta es para ti. Y bueno, cambiando un poquito de tema, recordaros un poquito el tema de los clips de los subs, a ver si me seguís enviando vuestros clips para poder seguir con la sección y tal, ya que yo creo que es una sección bonita, otra forma de participar en el canal que tenéis vosotros, de salir en los vídeos y en fin, que ya sabéis que no tiene que ser ahí tampoco nada espectacular, simplemente pues eso, un clip que esté bien, bonito, tal, agradable y nada, lo subimos, lo comentamos y nada, seguimos con la sección adelante, que yo creo que, como digo, es una sección que puede estar bonita para todos. Así que venga, animaros y mandarme vuestros clips. Os recuerdo que puede ser de cualquier Call of Duty, es que algunos en el anterior vídeo me comentabais, no, es que a mí el Black Ops no me anda, tal, no sé qué, que no, no importa, puede ser el Call of Duty 4, el 5, el Modern Warfare 2, el Black Ops, en fin, o sea que tenéis variedad, incluso en el vídeo pasado también visteis que subí uno del Battlefield 2, o sea que, en fin, animaros que yo subiré cualquier clip que esté medianamente bien y que lo podamos disfrutar todos. Ah, y antes de que se me olvide también quería comentaros a ver quiénes tenéis los packs de mapas para saber, bueno, si algún día puedo poner mapas del DLC del primero que sacaron y tal, y bueno, y si os vais a comprar el segundo y tal, que yo tenía mis dudas de si comprarme el segundo o no, pero por una vez y sin que sirva de precedente, me parece que me llevé una grata sorpresa con Black Ops, ya que al tener contratado un servidor con ellos, pues me sale gratuito el nuevo pack de mapas, muy contento estoy por ello. Así que bueno, me gustaría un poquito que me dijísis quién lo tiene y si puedo poner mapas o no. Bueno, pues nada, hasta aquí que llegamos al final, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 Gracias.